El weekend aquí está un weekend cargada con actividad. Ante una actividad que está menos que informado de ella, está el certamen de Miss y Mr. Carabella. Francis himself está cerca de nosotros, de un glamour para nuestra papilla. No de Carabella, pero eso me te quiere. Tú eres saca de Carabella, tú eres saca de un buen Carabella, pero de este certamen aquí. Francis, vamos a venir un viaje más de un glamour. Miss y Mr., ¿cuántas bien lo que preparas? Ok, un buen noche a todos los televidentes y a todos los de Monique. Estamos en el hobby, vamos. Nosotros estamos en el viaje de la Indira de la Federica, que es el que decidimos tomar el encargo de Río Bajé. Nosotros estamos en el turco de la clapa ya domingo, y nos estamos en la guarda del pueblo de Corazón completo, bien para disfrutar de una tremenda actividad, seguro, seguro, que lo va a marcar la historia. Yo creo que con Carabella está algo diferente. ¿Cómo me gustan este certamen? Hay cosas que no te prometen. ¿Cómo me gustan este? ¿Es un grupo de canto rítmico, música rítmica? ¿Cómo me gustan este certamen? Nosotros tenemos un famoso premio Carabella durante el fin de año, y nos ayudan a acercar a alguna persona para nosotros comenzar a organizar una actividad y en la que conocemos nuestro representante. Nosotros estamos en el mes con el mestre Carabella. Nosotros estamos en el mes con el mestre Carabella. Nosotros estamos en el éxito seguro, seguro, y en el mes con el clima de la noche, y en el mes con el clima de la noche. y está tomando la gana onda de cuánto hora para cuánto hora. Entraron a 25 flores, o a tomando la gana sobre las brisas, en el brisas hotel de un ballroom, que no estoy seguro que... Ya, el horario está de ocho hora para... Sorry, cuatro hora para ocho hora. Cuatro hora para ocho hora, que viene uno o bien el tour, bien disfrutado de una tremenda actividad, que no tarde o en algún carcer sobra. Si es partecipante en el carcer. Correcto, si es partecipante en el carcer, entonces sobra en la puerta. Quiero decirlo. Francia, un día más. Hubo éxito con esa actividad y no estoy seguro que el otro éxito. Un día más. Ok, Monique, no está grabando. No está grabando, no está grabando, pero no estoy seguro que el representante seguro para disfrutar de la misma y la misma carabella. ¿Y alguien que me importa la gana va a encontrar? ¿Tiene un premio carabella? Sí, seguro. Es el que te tomo el lugar del 23 de diciembre, que me viene a trabajar con mi carabella. Éxito. Gracias.